Mototaxistas de Pueblo Nuevo y Viguera se enfrentaron a pedradas por la disputa de rutas. El saldo de este pleito fue de al menos dos personas heridas y la movilización de policías para evitar nuevos incidentes violentos. El antagonismo entre los dos grupos de mototaxistas data de hace varios años. Este domingo, el incidente inició cuando un mototaxista de Pueblo Nuevo penetró a la jurisdicción de Viguera con la unidad 01 de Pueblo Nuevo. El vehículo fue retenido, pero poco después varios conductores de ese mismo sitio se agruparon para recuperar la unidad. Policías ya mantenían un operativo, pero no pudieron evitar el enfrentamiento entre ambos grupos. Un hombre de la tercera edad, identificado como Benito Bautista, resultó herido, lo mismo que un policía. Tras el zafarrancho, se registró un bloqueo a la población de Viguera. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas. Gracias. 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 Gracias.